Me voy No dejo de llorar, no paro de volver No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Volveré para encontrarte, volveré para sentirte Volveré para besarte y para quedarme Y buscaré por dentro y buscaré por fuera Gritando en silencio para derribar todas las puertas Y cuando mi cuerpo te deje de buscar Es mi alma la que saldrá A intentar viajar, a probar de nuevo No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Con una sola llave, intenta Con una sola llave será, con una sola llave nada más Con una sola llave probar, con una sola llave intentar Con una sola llave será, la quiero un par de andados aunque no haya nadie ya No volveré a perderte y si te encuentro, no volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Me voy, ya no te tengo